Carolina Cerezula y su pareja, el tenista Carlos Moya, presentaron el nuevo pañal de Dodot. Muy unidos nos cuentan la nueva vida como padres que llevan tras el reciente nacimiento de su hija Carla. Para Carolina es una experiencia tremenda. Tremendo, tremendo. Yo creo que es lo único que todavía no he podido definir en mi vida, que es cuando nace tu hijo. Yo creo que es una experiencia... Es que hay que vivirla, hay que vivirla. Ambos están muy contentos con su hija y declaran que se les cae la baba. Además, ya le han sacado parecido. Muy bonita. Estamos súper ilusionados y babeando con la niña. La pequeña Carla ha llegado en un momento estupendo, pues el tenista ya está más parado con sus proyectos y por su parte, la presentadora y actriz ha reducido su agenda para dedicarse exclusivamente a su hija. Sí, aparte ha llegado en un momento muy bueno, sobre todo debido a mi carrera. Si me hubiese llegado más joven, quizás no la hubiese podido atender como ya se merece. Y ahora que estoy un poco más parado en este aspecto, pues puedo pasar todo el tiempo del mundo con ella. Bueno, yo empecé a aflojar un poco el ritmo antes de tener a la niña. Ya cuando te planteas y cambias un poco tus prioridades, te planteas tener un hijo, pues empiezas a aflojar un poco el ritmo laboral que tenía. Evidentemente, cuando nace la niña, que es el objetivo que teníamos los dos, pues ya te han cambiado las prioridades. Y en este momento no quiero atarme a nada que me obligue a estar fuera de casa de lunes a viernes desde por la mañana hasta por la noche. El tenista le pone un 10 a la madre y Carolina dice que Carlos es insuperable. Ahora el principal objetivo de la pareja es disfrutar de su niña y se plantean en un futuro ir a por el niño.